Que tal amigos, MGM Auto, pues aquí voy a explicarles acerca de este Mustang 5.0, este motor, el 302, tiene bastantes cosas que le puede uno hacer para incrementar los caballos de fuerza, verdad, por ejemplo, este motor es de un 89 Mustang, pero las cabezas de la Explorer, la 5.0, son más mejores que estas que trae, y hasta el múltiple de admisión, se le puede cambiar por una Explorer 96, 97, 98, 99, que sea 5.0, ya que el múltiple de admisión es más grande, ok, entonces, pues haciendo esa modificación, se le puede incrementar los caballos de fuerza, claro, siempre y mente cuando también tenga, que le haya cambiado uno el múltiple de escape, verdad, por uno más grande, vean, este es más este, más pequeño, ahí se ve como, como estamos, ese es el original, el de fábrica, entonces, tengo esa parte, se los voy a cambiar junto con las, todo el sistema de escape, Flow Master, pero, voy a empezar a explicar nada más acerca de, que se le puede cambiar esta parte del múltiple, también, el, la garganta esta, esta es chiquita, es de 60 milímetros, y la que trae la Explorer, es, si no me equivoco, de 65 milímetros, también una cosa importante, hay que fijar que, el múltiple de admisión, que vaya uno a agarrar de una Explorer, que sea, para, que tenga la válvula EGR, la que no es, con EGR, tiene aquí una abertura, esta es completa, entonces, esta si va a funcionar, porque aquí tenemos la válvula, esta es la válvula de EGR, tiene un enfriador, vean, la garganta, tiene un enfriador, que, entra, el anticongelante, y sale, sale por la parte de acá, de, del plenum, de abajo, el múltiple de admisión, y el plenum, es, este, son dos partes, y, pues, ahí tengo la parte de esta, vamos a compararla, para que vean, la diferencia, y, pues, hacer esa, modificación, de 30, 50 caballos de fuerza, vean, que tan chiquito es aquí, vamos a comparar la otra, muy bien, pues, aquí tengo la otra parte, a simple vista, se puede ver aquí, el, la garganta esta, que, es más grande, sale, entonces, esa, se la vamos a cambiar, no queda, no queda, porque tiene, esta parte, donde va la, el chicote del acelerador, viene por aquí abajo, entonces, hay que, hacerle una modificación, a esta parte, este codito, no lo vamos a ocupar, simplemente, vamos a ocupar, el, 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 el enfriador, y, la garganta, pero vean aquí, vean la diferencia de este, si ven, este es más grande, es más grande, y, los espacios de aquí, de aquí abajo, vamos a, voy a mostrarles, son más grandes, ahorita, pues, todavía tengo, puesto el otro, múltiple de admisión, pero, este es más grande, las entradas de aire, es más grande, es más grande, que el otro, voy a empezar a desarmarlo, todo, porque, voy a empezar a quitar, todo, 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 porque, voy a limpiarlo, bien, desengrasarlo, y pintarlo, vean aquí, donde va la parte, de la PCB, val, la válvula, PCB, este, ya está, pues, ya no sirve, ya está, seco, seco, esta es una goma, ok, y, en el otro, múltiple, hay que, hacerle, aquí, un orificio, porque, aquí, la manguera, que va aquí, de, del enfriador, sale, y se conecta aquí, y, no lo trae, y, otro, también, que hay que hacerle, es, aquí, aquí, vean, ya, un sensor, no lo trae, este, hay que, hacerle, un, un, un agujero, y, y, este, y, darle, hacerle rosca, para que, entre, acá, les voy a mostrar, estos sensores, en el otro, muy bien, ahí estamos, vean ahí, el sensor, que les digo, ese sensor, es, de, la temperatura, del, 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 múltiple, de, admisión, vean, ahí está, ese, pues, aquel, no lo trae, hay que hacerle, ese hoyo, y, hacerle, la adaptación, y, 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 la manguera, esta, que les digo, esa, esta, entra aquí, ahí va, y corre abajo, pero, no se alcanza a ver bien, pero, ahí está, ahora, entonces, todos los dueños de Mustang, les hacen, este, esta, conversión, eh, se le puede cambiar, las cabezas, de la Explorer, la, GT40, que es, más, más grande, que estas, pues, claro, va a incrementar, a los caballos de fuerza, bastante, bastante, de por sí, estos carros, no pesan mucho, es un carro, muy chiquito, para este motor, pues, es, es demasiado, grande el motor, por eso, corre, muy bien, y, pues, sí, ya, al cambiar, este, que cambiar, este, los empaques, de aquí, de las, tapas de válvulas, todas sus, 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 sus cosas, que hay que hacerle, y, pues, sí, vamos a, hacer todo eso, sale, voy a empezar a desarmar, todo el otro, para prepararlo, muy bien, vamos a, a quitar, el tapita, esta, esto es, nada más, para, mostrarles, que ya, le quitan los tornillos, lleva, dos, ok, dos tornillos, largos, y, voy a empezar a quitar, este, este, que lo sostiene, para desarmar todo, vale, pero, muy bien, vean aquí, lo que les estaba explicando, que, esta, es donde va la, corre, lo de, la válvula, GGR, y, el, 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 que no tiene, pues, viene cortado aquí, no trae este pedazo, no va a traer, las, los, este, orificios estos, y, por, de este lado, vean, todo es igual, todo, 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 todo es igual, sale, ahorita, este, 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 corre aquí, el anticongelante, por ese orificio, y, por el que le vamos a hacer, acá atrás, también, por aquí, debe de, por aquí, le vamos a hacer un hoyo, y, esta es la otra entrada, sale, hacia las cabezas, bueno, pues, voy a empezar a desarmar, todo esto, quitar, todos los, conectores, o, sensores, que quedan en esta parte, y, ahorita, vamos a empezar con el otro, en esta parte, cerrarla bien chido, bien apretadito, y, vamos a empezar a aflojar, ya, nomás queda la parte del termostato, y, este sensor, pues, ya, este parece ser, que es el de la temperatura, y, este, es del abanico, de la computadora, la señal de la, de la aguja del tablero, sale, muy bien, ya está, ya, nomás con la mano, lo, lo vamos a, aflojar, y, ya, nomás queda la parte, esta del termostato, listos, muy bien, pues, ya está esta parte, ya, quedó chida, ya, nomás para, pasarla a limpiar, la voy a limpiar con gasolina, tallarle bien, ya le tengo un desengrasante, para que no quede, ya que la gasolina es medio, aceitosa, para que se pegue bien la pintura, y ahí está, ok, ahora vamos con la siguiente parte de arriba, bien, vamos a empezar a quitar, el, la garganta, y, seguimos con toda la parte de atrás, también, estos son 14, entonces, entonces, si, no están tan apretados estos, sale, muy bien, vean aquí como está, vamos a quitar ahora este sujetador este ok y empezar a quitar todo, todo, todas las mangueras ahí vamos ya pues vean aquí esta línea esta línea es la que va al booster ok, esta es una línea de vacío miren aquí como está este este es lo que va hacia la tapa de válvulas, esta es la de la válvula del eje R esta de aquí y estas son mangueras del anticongelante esta de aquí y esto también estos son dos entra y sale estas líneas son las que también van hacia la el adaptador el enfriador de la válvula de GR sale entonces esto es ahí estamos más o menos bien ya con el otro pues ya vamos a saber bien como que modificación le vamos a hacer que mangueras vamos a cortar y todo esto sale vamos a seguir aquí con esto pues muy bien ya ahí está esta la voy a quitar esta la junta esta si ven aquí estas mangueras como están oxidadas es porque trae son las del anticongelante estas dos es que no se vaya uno a equivocar y poner este líneas de vacío aquí todo puede pasar está listo ya no más esta parte pues no la ocupa hay que quitársela y ya listo para darle una lavadita y una cepilladita desengrasada y listo prepararlo para pintarlo chido ok ahí vamos a hacer este cambio es recomendable que todos los carros que sean mustang con estos motores se le haga este cambio van a ver que van a incrementar la fuerza de su motor los caballos de fuerza este una fuerza notable pues no cuesta mucho más o menos andan aquí en Estados Unidos este múltiple y el pleno el de abajo como alrededor de 100 180 dólares y pues si les va bien este yo lo fui a quitar del kilo me encontré era de una una montanier entonces pues no fue bien me costó 100 dólares así es que vamos a empezar a hacer todo esto recuerden de comprar todos las mangueras y los empaques las juntas nuevas para no trabajar el trabajo doble yo solamente lo voy a cambiar esto mucha gente le cambia las cabezas las GT40 de la Explorer que son mejores y le hacen el cambio a este pero no hay problema si nomás le quiere uno cambiar la parte de arriba del múltiple de admisión cambiarle sus tubos de escape todo de dos y media a tres pulgadas magnífico entonces ahí está seguimos haciendo estos videos y para la siguiente continuación pues ya es cuando a ver si ya lo empiezo a instalar a desarmar aquel este voy a empezar a quitar las partes este del otro para este para hacer voy a hacer el video de como como se desarma este y ponerle todo porque no es igual vean este debe de ir de aquel lado entonces vamos a quitar aquí empezar a desarmar todo este muy bien ahí está ya lo pinté ya lo pintamos tenemos las tapas también aquí limpiecitas ahora voy a empezar a hacerle los hoyos para ponerle los sensores el sensor de temperatura de aire aquí aquí va ya le hice la marca y el del otro lado el de el del otro lado del de la línea de anticongelante que lleva aquí aquí también le voy a hacer uno este es el donde va el termostato y vamos a empezar a hacer esto porque si no el otro no es si el otro tiene esas cosas y este el del el GT40 no las trae a ver aquí tengo el otro múltiples de admisión también la vamos bien y ya está pintado ahí está el motor este también otra cosa que le vamos a poner pues le vamos a poner todas sus juntas empaques todo nuevo este motor está bien limpiecito la verdad si está bien limpio este motor no está quemado el aceite vean aquí este es un relajo esto voy a empezar a poner las tapas tapa de válvula y luego ya voy a empezar a armar aquí todo esto y aquí vean aquí este es el el viejo ok sensor de temperatura este es el de la el que va al tablero vean aquí ya tiene el hoyo para el sensor de aire de temperatura de aire y acá tiene este eso es lo que estamos haciendo ahorita vamos a empezar a hacerle estos estos hoyitos y pues tiene uno que comprar la herramienta especial hay que darle con la broca una hacerle una guía y luego ya una una broca una 3 octavos y ya la última una 916 que es casi la medida de esta para empezar a hacer la la conversión esta es la garganta de la GT40 entonces pues eso es lo que vamos a empezar a hacer este es este base de la válvula EGR no se la voy a poner tengo que comprar una más grande porque esta es está más chiquita y esta pues vean la diferencia tengo que comprar la de 65 milímetros si no no va a funcionar pues si no no va a tener buena entrada de aire ok vamos a hacer eso ahí está ya le di ya le hice los hoyitos aquí ahora bueno las brocas que utilice varias medidas hasta la más grande que es esta 916 es la medida para hacerle la la cuerda este la más grande que tenía era de media si es que tuve que comprar esta pero si pueden utilizar varias hasta que lleguen a la a la 916 ya la 916 ya ahora si vamos a darle con esta de 3 octavos 18 NPT ahí está vean ok vamos a hacerle la cuerda y ya revisamos que fuera esta entonces vamos a empezar a hacer eso muy bien pues miran aquí ya ya estamos haciendo la cuerda como es de aluminio está no está tan duro entonces vamos a empezar a revisar hasta acá hasta hasta que salga podemos regresar poquito para para empezar a sacarla así que se vaya aflojando y luego que se vaya apretando porque si no si se pone más dura despacito despacito sale vean como va sacando todo así hay que regresar poquito para que vaya sacando el material el aluminio que va quedando ahí revisamos por acá atrás está ya le falta regresamos un poquito más si le vamos dando sale ahí está ya vean aquí va el sensor este le vamos a poner teflón y listo y del otro lado es la misma medida este de aquí pero aquí este sensor no va aquí sino solamente lo estoy mostrando para que vean sale aquí está la herramienta esta la que ocupan pues ya vamos a empezar a limpiar esto y empezarlo a instalar ahorita listo vean aquí ya quedó aquí no se ve bien ahí sale con poquito teflón ok y este también este es el que va de este lado y así ya está listo para para montarlo sale voy a empezar a poner las juntas allá voy a empezar a poner ya tapa de válvulas con sus juntas empaques nuevos ok ya vamos a empezar a poner ahora si esto lo que pasa es que le cayó mucha 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 tierra sale aquí están los empaques ya está listo para ponerlos ahora si que pasa maestro no estoy viendo como perdón perdón quiero meterle mucha presión aquí al maestro pero este carnet tiene que estar quemando llanta en dos horas pues ahí está ahí vamos ahí vamos ya voy a pues empezar vamos a empezar a ponerle el riel con sus inyectores y la junta de arriba del múltiplo de admisión ya va quedando ya va agarrando ya va agarrando color a esta medida ya le podemos poner el distribuidor también ok vamos a empezar a meter todos todos los rieles y el riel y los inyectores muy bien voy a instalar el distribuidor verdad maestro si señor vamos a poner el distribuidor hay que quitar el trapito ese que le pusimos ahí está limpio ahí más o menos más o menos ese trae un las juntas trae una liga para el distribuidor ahí está nuevecita un poquito mantequita al distribuidor para que les vale bien vamos a limpiarle bien le tapamos esto porque si no ya lo habíamos limpiado aquí pero hay que limpiarla otra vez porque se le mete la tierra ahí está vamos a poner el distribuidor y vamos a seguir ahora con con esta parte esta parte la voy a comprar ya está bien podrida vean y ya no sirve porque es más chica esta es la garganta que le vamos a poner ahora es más grande entonces este debe ser más grande y estas mangueras le vamos a poner al otro pero como todavía no voy a poder armar este para hacer para que prenda pues voy a esperar a que me llegue la parte esta pero ya con estos cambios ya la llevamos adelantada muy bien a ver vamos a ver como va a poner el distribuidor más o menos a ver quítale manos no te me confundas esta cosa iba así vean aquí no hay que sacarlo darle vuelta se le cayó la escobilla se le cayó la escobilla señores ahí está ahí está voy a agarrar aquí voy a acomodar este más o menos sacar otra vez la escobilla ahí está ahí está vamos a poner este distribuidor ya tiempo después ahorita nada más vamos a ponerlo así aquí está la tapa este es la número uno ok más o menos más o menos ahí está y al quitarla pues a ver dónde queda la escobilla ven aquí está el número uno que voy a apuntar vean más o menos está un poquito adelantada lo voy a quitar otra vez para ponerlo bien pero ahí está más o menos bueno pues vamos a seguirle en este video y seguirle echando los kilos aquí ya está terminado esto la válvula las líneas de vacío aquí le vamos a agarrar otra vean aquí tiene dos y esta y ahora ya tenemos una dos y esta es la del brake la del booster aquí ya le taponé esta esta no esta nomás corría así para acá como esta vean así es que ya ya se la eliminé este pues ahí está ya lo voy a instalar ya está todo listo para para la instalación yo también se la tapé nomás encontré este por eso le tuve que hacer este pero se quedó chido estas son de el anticongelante así es que no no pasa nada nomás da vuelta y ahí está sale ahí viene este este empaque pues no tiene como agarrarse aquí alguna guía si es que así nada más vamos a meterlo con cuidado vean esta es la que va atrás la línea de vacío así lo voy a meter con cuidado y y a ver qué pasa este ya está todo listo todo conectado así es que proseguimos ahí está estos tornillos de aquí arriba van a 17 libras de presión y los estos de acá abajo esos van a 26 libras de presión sale vamos a seguir aquí torqueando voy a empezar a torquear estos de acá arriba y a este que venía aquí hay que comprarle una manguerita más más chida esta ya está bien podrida pero este ya vean entra aquí ahí va a estar está muy aguado esta voy a comprar otra manguerita más más chida para poder acomodar bien esto aquí y que quede bien aquí esta manguerita no me gusta como se ve así pero así va a quedar así la voy a poner así sale bueno vamos a seguirle aquí bastante bastante trabajo pero ya vamos ya vamos a acabar casi ya casi ya casi ya casi está listo pues bien ya está la instalación ya está todo este todo torqueado bien entonces ya nada más falta la parte de aquí de la eje R y pues ya ponerle todos sus su chicote y todo ya 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 acabamos aquí ya también el distribuidor ya está ya está ya este a tiempo hay que apretarlo chido y todo y pues ahí está ya hicimos la conversión ahorita este la vamos también después a cambiar el sistema de escape vean unas bujías chidas y vamos a calarlo vamos a ver que vamos a calar este carro a ver si 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 las quema o no las quema muy bien pues ahí está el video ya tienen preguntas todo fue pues la conversión es fácil nada más hay que buscar en las mangueras vean ahí esas líneas de vacíos con una T ahí quedó estaba aquí el regulador la gasolina y pues ya no necesitas desconectar todo este cablerío este este aquí va le puse esa abracadera por si las moscas pero está bien apretado y pues listo espero que les haya gustado el video y pues ahí ya saben preguntas comentarios voy a seguir haciendo videos acerca del tema este del carro entonces este pues bien aquí tengo la tapita esta que se la voy a poner aquí arriba para que se vea chida aquí está la tapita como ven se mira muy 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 bonito pintado el aluminio vean ese tipo de pintura que compré está muy buena porque no no se pela no se despega no no hace mucho pancho eso bueno entonces pues ahí ahí se ve bien no ahí se ve bien todo el relajo déjenle muestro el tipo de pintura este es el tipo de pintura es para muy muy alta temperatura vean entonces pues va a servir bastante este es el color flat aluminum así sin brillo sin nada así totalmente este totalmente como es el aluminio y pues allá ahí se ve el color ¿no? el aluminio bien chido y vean la parte esta del múltiple de admisión ya es más grande entonces definitivamente le va le va a ayudar a este a a que tenga más más entrada de aire más fuerza más caballos de fuerza también aquí tengo la medida de la de este tipo de de la entrada del múltiple vean aquí está la medida no tiene no tiene este batería pero esta es la medida y ahora vamos a compararla con esta de aquí que es donde la que sujeta el vean se alcanza a ver bien todo lo que necesita de abertura es bastantito ¿no? entonces le compro esta parte o solamente la voy a rebajar de aquí adentro una piedra al cabo la otra cuesta 80 dólares así es que yo creo si le voy a ya no está le metiendo mucho dinero a este carro ya le he metido bastante pues para que quede chido para que quede chido este para que quede chido oh no están enojando estos animales ahí está vean el carrito más o menos ahí la va ya pintando chido el carro 89 Ford Mustang 5.0 302 convertible muy bien pues ahora si no me despido pero ahí les digo un hasta luego ahí estamos al contacto espero que les haya gustado y que hagan preguntas si tienen dudas también muy bien muchas gracias y adiós chido 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 Gracias.